El aliento mañanero Ningún te amo vale más que cuando tu pareja te planta un besote tronado en tus lindos labios, a pesar de que tengas aliento mañanero. Oh sí, ese aromático y fuerte aliento que no es impedimento para que tu amorcito te muestre su amor. Total, si se aman y se besan todo el tiempo, ¿qué diferencia tiene un besito con aliento mañanero? La hora de dormir Sí, en algunas noches tendrás problemas con llevar a tu otra mitad a dormir a la hora indicada, ya sea porque se quede hasta tarde jugando videojuegos o mirando su serie favorita. Ni hablar, esto es algo que inevitablemente va a pasar, así que te sugerimos solo tener mucha paciencia. Dormir en momentos menos indicados A veces cuando las actividades diarias se vuelven muy pesadas, es normal que al llegar a casa lo único que piensas es en lo deliciosa que estará tu cama. Pero, ¿qué harías si al llegar tu pareja te está esperando para ver una película? ¿Y cómo decirle no a esa preciosa carita que te hace ojitos para que aceptes su propuesta? Solo procura no quedarte dormida en los primeros cinco minutos. O bueno, ve acostumbrándote porque pasará muy seguido. Tomar siestas en el sofá A veces la vida diaria puede ser algo cansada. Es por eso que en ocasiones pueden escoger los lugares menos indicados para caer rendidos, como el sofá. Pero admítelo, no hay lugar más cómodo y seguro que los brazos del amor de tu vida. Simplemente es lo máximo. Aunque claro, sería mucho mejor si lograran despertar sin dolores en el cuello o en la espalda por dormir chuecos. Aún se les cae la baba cuando se miran No importa el tiempo que han estado juntos, es tanto el amor que sienten el uno por el otro, que no importa si andan en fachas y despeinados. Solo necesitan verse a los ojos para darse cuenta de lo enamorados que están. Tanto que hasta se les cae la baba de pensar en la carita del otro. Aprovechas cualquier oportunidad para quitarle un granito. Este es un clásico. No importa si son enterrados o salieron en zonas un poco complicadas de ver. Tu pareja siempre estará ahí para apoyarte y quitarlos a como dé lugar. Después de todo en este punto, lo que para otros es asqueroso, para ustedes es de lo más divertido. Bueno, tal vez no para tu media naranja. Sin duda, esto es prueba de un amor sincero y sin límites. Hacen todo juntos. Desde cocinar juntos hasta usar el baño. ¡Oh sí! Hasta se pondrán a platicar mientras uno se ducha y el otro está haciendo sus necesidades. Y sí, también puedes soportar ver la ropa sucia regada y los cabellos de tu chica regados en el lavamanos y en la regadera. ¡No lo dudes! Has superado la prueba de confianza entre parejas a niveles legendarios. Se consienten en todo. La ventaja de vivir juntos es que tu pareja hará lo que sea para consentirte. Desde llevar tu comida favorita a la casa hasta darte un relajante masaje para quitarte ese estrés que parece no dejarte tranquilo por días. Justo aquí es cuando te das cuenta que te sacaste la lotería en el amor. Para ellas el agua nunca es demasiado caliente. Por una extraña razón, a las chicas les encantan los baños con agua caliente. Y cuando decimos caliente es a punto de hervir. Así que si piensan bañarse juntos, prepárate para salir con quemaduras de tercer grado. La depilación deja de ser importante. Cuando existe confianza en la relación, tu chica se sentirá cómoda en su propia piel. Y eso es genial. Claro, si estás dispuesto a ver cómo se convierte lentamente en una mujer lobo. Si la relación es muy fuerte, depilarse ya no es una prioridad. Y eso tiene su lado bueno. Pues cuando acaricies sus piernas depiladas, luego de haberlas tocado peludas, la sensación de suavidad será algo fuera de este mundo. No hay mayor muestra de amor que cuando tu chica te prepara una deliciosa comida. Pero cuidado, porque hay ocasiones en las que puedes encontrar algo sospechoso. Imagina que comes una deliciosa sopa. Le das una cucharada y de pronto te encuentras con un largo cabello saliendo de tu boca. Bueno, por lo menos sabes que es el cabello de tu amada y no de otra persona. Te ayuda durante el embarazo. Tu chico entiende que mientras pasas por esa bella etapa, existen algunas actividades que se te pueden complicar, como pintarte las uñas de los pies o rasurarte. Pero esos problemas son mínimos cuando tienes el apoyo incondicional de tu pareja que está dispuesto a hacer lo que sea con tal de verte sonreír. Pelos de perro en todos lados. Admitámoslo, no hay nada mejor en el mundo como que tu compañera ame a los perritos igual que tú. Así no existe ningún problema cuando decidan adoptar a este adorable animalito y dejarlo convivir con ustedes en cualquier situación. Sin embargo, prepárate, porque es muy seguro que amanezcan cubiertos con pelos de su mascota. Y por más adorable que ésta sea, no es una sensación nada agradable. Y la situación se pone súper incómoda cuando el perrito quiere estar en esos momentos donde... Bueno, donde la pasión está a flor de piel. Todo vale la pena. Porque al final del día saben que cada momento vale la pena vivirlo. No importa en cuál situación o etapa de la vida están pasando, ya que siempre se verán con el máximo amor, porque aún así se sentirán tan enamorados como la primera vez. ¿Te sientes listo para compartir estos momentos mágicos con el amor de tu vida? Yo soy Fernanda Martín.